Seguimos aquí a Mano Limpia hablando de la violencia policial, las imágenes que veíamos ahí en Fort Lauderdale y esta gente. Sigue Carolina González, oficial de comunicaciones de la ACLU. También Ricardo Gómez, ex jefe de policía de Doral Abogado y la abogada y ex jueza Ana María Pando. De nuevo, bienvenidos a los tres. Chief, le había preguntado, la jueza había dado su punto de vista, también Carolina, pero creo que me expliquen un poco más el por qué. Yo creo que le quita transparencia a un proceso de este tipo cuando un policía de Doral, un policía de Fort Lauderdale, de cualquier municipalidad, lo investiga, el Departamento de Asuntos Internos o Internal Affairs, de ese mismo departamento. De verdad, uno tiene que entender algo. Las leyes en el Estado de la Florida protegen a los policías. Ellos tienen unas leyes que le dicen el Policeman Bill of Rights. Si una persona, si tú tratas de traer una agencia de afuera para hacer la investigación, la investigación, si tú piensas que es lenta ahora y que se demora... Más burocracia. Se va, esta investigación más nunca va a terminar. ¿Qué piensa Carolina? Bueno, yo coincido un poco con lo que decías en estos momentos y sobre todo en este tema, yo siento que la confianza entre la comunidad y la policía está bastante fracturada. Y que cualquier cosa que podamos hacer para reconstruir esa confianza, pues debería ser bienvenido. Muy bien. Jefe Gómez, el tema del entrenamiento de los policías. Estábamos hablando de este caso, es un desamparado. No estoy diciendo este caso, pero la mayoría o muchos casos de desamparados son personas que tienen un historial, ya sea de drogadicción, de alcoholismo, a través de los años. ¿La policía está entrenada para manejar, lidiar situaciones, enfrentarse a situaciones como esa? En el condado de Dade, sí. En el condado de Dade, desde los años 90 y adelante, han estado haciendo los tines de crisis, hemos estado entrenando con eso. También tenemos aquí el Homeless Assistance Trust. Y entonces, nosotros no hemos criminalizado a estas personas. Nosotros estamos, si hay una cama, si nosotros nos encontramos en la ciudad de Drell, nos encontramos a alguien que está desamparado. Llamábamos a ver si había una cama para la persona esa. Siempre tratábamos de buscar recursos comunitarios para ayudar a esas personas. Entonces, ellos desafortunadamente... ¿Existen, jueza, esos recursos realmente? ¿El dinero se emplea correctamente? ¿Están los programas debidos ahí? Existen. No hay suficientes recursos, como en muchas otras situaciones. Estuvimos hablando de la demanda de Pottinger. Antes no éramos nosotros tan benevolentes con los desamparados, hay que decirlo. ¿Pero el 92 fue eso, no? 92. 92. Y aprendimos, aprendimos de nuestros errores, gracias a Dios. Cuéntanos rápidamente, ¿qué pasó en el 92? En el... bueno, yo entré a trabajar en el 91. En el 92 estaban recogiéndole las pertenencias, las estaban votando. Estaban recogiendo... Y se dijo que había otras ciudades en el norte del país que montaban a los desamparados en autobuses y los enviaban hacia el sur de la Florida. Menos mal que lo diga... sí, pero ellos... Y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo, ¿no? Sí, y también los recogíamos y los mandábamos, los metíamos en un party wagon y los soltábamos en otras partes del condado. Hacíamos cosas especiales, especialmente cuando habían eventos. Sí. Y aprendimos de nuestros errores. Carolina, ¿qué piensas de todo esto que estamos conversando? Bueno, es que ese yo creo que es uno de los principales problemas. No hay recursos suficientes. Muchas veces estas personas entonces están en la calle porque no tienen de otra. Pero también vamos a verlos de otro ángulo. ¿Qué hace, por ejemplo, hoy hay muchos desamparados en ciertas áreas de la ciudad de Miami, en el área del downtown, que ha crecido mucho? Y hay mucha gente que vive allí, que vive ahí con niños pequeños, con sus señoras. También tienen a esos desamparados tirados en el piso, orinan delante de la gente, hacen cosas que no deben ser. ¿Cuál es el balance de esa situación? Bueno, es que idealmente la idea es que todas las personas tengan un hogar a donde llegaran las noches en su casa. Y la mayoría de los desamparados también quisieran eso en su vida. ¿La mayoría? El problema es que criminalizar a los desamparados lo que hace es crear un círculo vicioso. Luego estas personas tienen antecedentes penales, eso hace más difícil que puedan aplicar un trabajo, eso hace más difícil que puedan otra vez ser autosuficientes. Entonces estas medidas lo que hacen es agravar el problema. En lugar de buscar, por ejemplo, ha habido muchos estudios de lo beneficioso que es cuando se ofrecen viviendas permanentes a los desamparados y cómo eso hace que se reinserten en la sociedad, etc. Entonces en lugar de estar colapsando nuestro sistema de justicia penal, que ya bastante colapsado está, lidiando con estos temas, recursos deberían ser dirigidos en de verdad solucionarlos. ¿Chief, qué piensa de esto? No, ella, todo lo que ha dicho, yo estoy de acuerdo con eso. Nosotros, hay que invertir más dinero en ayudar a estas personas. Estas personas no son criminales. Por ejemplo, perdóneme, el alcalde Regalado estuvo ahí mismo en esa silla sentado hace dos o tres días atrás y hablábamos del tema, hablábamos de la ciudad y hablábamos del tema de los desamparados, yo le pregunté. Y él me decía que hay un programa de la ciudad que ellos pagan por cama para recoger a muchos de esos desamparados y llevarlos a estos lugares y que ellos deciden irse y que regresan, no todos, a la calle. Entonces es una situación sin salida. No, y entonces también tenemos, oye, el clima afecta esto. Recuerda que ahora en Nueva York, en Boston, está nevando. Todas esas personas buscan maneras de estar aquí. Terrible, cuando viene un huracán aquí al sur de la Florida, es algo terrible. Hablando de eso, yo tengo, bien rapidito. Mi hijo está estudiando en Washington, D.C. Él está estudiando una cuadra de la Casa Blanca. Ahora mismo le alquilamos un apartamento diferente al apartamento donde él estaba antes. Tiene un parquecito enfrente. Nosotros estamos pagando mucho dinero de alquiler. Él no puede, nadie nos podemos sentar en ese parque porque ese parque está lleno de desamparados. Es un tema bien complicado. Entonces hemos visto que vienen por la tarde a darle comida. Otra cosa que quería decir. Hay cierto, eso se hizo un estudio cuando Pottinger, hay ciertas personas que escogen ser desamparadas. Hay ciertas personas, no es un porcentaje muy alto, pero hay ciertas personas que escogen ser... Mucha gente dice, tal vez está el evidente que nos están viendo, dicen, es un policía, no hay justicia. O es un político, no hay justicia. Si me pasa a mí, sí hay justicia conmigo, con ellos no. Diez segundos, ¿hay justicia o no hay justicia? Chief. Para el desamparado en este momento no hay. El policía lo van a tratar igual que a otra persona cualquiera. Lo deben tratar como a otra persona cualquiera, pero yo pienso que debe ser despedido. ¿Jueces? Sí hay justicia. El policía, bueno, obviamente a nadie nos gusta lo que le pasó al desamparado. Me parece abusivo y total. No, no, sí. Y el policía, pienso que el sistema sí funciona, fui jueza por muchos años y sí hay justicia para el país. Carolina, cinco segundos. Bueno, vamos a ver cómo queda este caso y ojalá este caso permita que se siga construyendo la confianza entre la comunidad y la policía. Es importante. Gracias a los tres por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa, volvemos.